de los riojanos que se están presentando. En este caso hoy lo tenemos como invitado Alberto Paredes Urquiza, eh, para el candidato también aquí en la provincia de La Rioja. ¿Cómo anda, Alberto? Muy pero muy buenas noches. Hola, Nico, ¿Cómo le va? Bueno, gracias, gracias por aceptar la invitación, ¿Eh? A ustedes. Bueno, recordemos que Alberto Paredes Urquiza está representando eh al sector de Schiaretti, ¿No? En la línea de Schiaretti aquí en la provincia de La Rioja. Eh, bueno, estamos hablando del eh de la salud por el caso que está en estos momentos conmocionando a la provincia a partir de un traslado eh de un chico que está mal porque un entrenamiento y y yo preguntaba si el sistema de salud de La Rioja es el que realmente está mal, es una desconfianza que ya tenemos y el sistema eh ya tiene algunas respuestas. ¿Qué piensa usted eh doctor? Creo que desde hace varias varios años venimos sufriendo un problema muy intenso que hace que y a mí me ha tocado vivirlo muy de cerca digamos que haya que recurrir a otros lugares del país para tener medicina digamos de alta calidad. Y no es por los médicos porque en La Rioja tenemos grandes médicos. Yo creo que hay un un sistema en general que por un lado colapsa pero que por otro lado no sabe contener, no tiene la capacidad de contener a los especialistas que se forman en nuestra en nuestra provincia. En el caso de nuestra campaña actualmente hemos podido conocer el pensamiento, el criterio que tiene por ejemplo el doctor Sebastián Parisi que él impulsa un proyecto precisamente para estos temas, Nicolás. Cuando estábamos hablando de la fuga de los de los de los especialistas fundamentalmente de la provincia hacia otros lugares del país y desde el interior de la provincia hacia la capital. Y ese y ese proyecto de ley que es de de compensación del esquema salarial del sector público, de los médicos del sector público en determinadas especialidades. Para que ese sistema de compensación salarial nacional evite justamente que por ofrecerles mayores sueldos en otras provincias o en otros lugares del país, los médicos de provincias donde se gana muy poco dinero como la Rioja se terminen yendo. Entonces yo creo que sería un aliciente muy importante para evitar este flagelo que tenemos. Y te reitero, yo no creo que sea un problema de los médicos en sí mismo, para nada. Sí creo que es un problema de larga data, de una administración del sistema de salud obsoleto, concentrado en la capital, pero que además no se invierte lo necesario en el sistema para poder darle, como dice Seba, confianza a los médicos, un buen salario, una buena apoyatura, porque a mí me ha tocado mucho hablar con médicos del interior de la provincia y ellos me decían, nuestro principal problema Alberto quizás no es el tema del salario, que por supuesto es bajo, es que estamos muy solos, es que nos sentimos solos, es que viene por ejemplo, no sé, el médico de recuerdo, de Deserio Tello, estoy hablando de cuatro años atrás, y me decía, nos llega una persona con un cuadro de cierta gravedad y de urgencia. Yo soy solo, soy un médico generalista, no tengo para hacerle estudios, un diagnóstico va a ser claramente limitado, necesito por lo menos interactuar con otros médicos que de diversas especialidades me dé un cuadro de la complejidad que tiene el paciente. Si no tengo que derivar, y no es que derive porque quiera, no es que derive porque no tenga la capacidad de analizar la situación de este paciente, es que tengo limitaciones, claramente, y él las reconocía, pero porque estoy solo, porque me siento solo, entonces son diferentes problemáticas, que obviamente, esto tiene que estar hablando un especialista sobre el tema, ¿no? Pero yo hablo de lo que vi, de lo que escuché, de lo que hablé con los médicos. Siempre ha sido un grave problema la salud en nuestra provincia, yo siempre dije, cuando hicieron la estación de terminal nueva, un día se enojó Ángel Eduardo Massa porque le digo, la tendría que haber hecho al lado del hospital Verabarro, cosa que la negativa del hospital, no gastés otro taxi hasta la terminal, ahí nomás te pasabas al bondi y te ibas a Córdoba. Es un problema, la derivación permanente lo es, y eso implica un gasto adicional para el Estado, en ambulancias, en transporte, en viático para los choferes, implica un gasto adicional para el paciente y para su familiar, porque tiene que venir por lo menos con un familiar que lo acompaña a Casta de Rioja, y no es que, por ejemplo, en la urgencia, eso me decían la semana pasada en Chilecito, cuando fuimos con el doctor Parisi, y dice, y no es que vas a llegar a la Rioja y que inmediatamente te van a atender porque vos entras en la cola de las ambulancias y en la cola de los pacientes que ya están acá, o sea, porque se concentra el sistema. Bueno, yo creo que hay que hacer un, a ver, hay que hacer una redistribución, una desconcentración del sistema de salud, desde mi punto de vista, importante, y este proyecto de ley que impulsa, que impulsa Seba Parisi para el Congreso de la Nación, en donde hay un sistema compensatorio del esquema salarial, de los médicos, del sector público, no en todas las especialidades, en algunas solamente que él señala, que recuerdo pediatría, gerontología, no recuerdo cuáles otras, son cinco en total, que son las básicas que él con su experiencia determina, que son las más acuciantes, me parece que sería bueno para que no se nos vayan los especialistas. Ayer, la semana pasada, o en estos días, se fue otro neurocirujano más, de acá de Río, que se fue a vivir a España, en España tenemos un neurocirujano riojano tremendo, ¿no? Sí, eso, cortado. No, no, el negro Poblete, de Billonión, y bueno, y creo que Seba Parisi es el único que nos está quedando, bueno, ojalá que con este tipo de proyectos se pueda atraer más médicos, y que estos especialistas que formamos en la Río, ¿eh? Porque, ojo, y él hace mucho hincapié en esto, dice, tenemos dos universidades, la nacional y la Barcelona, que además de los seis años de formación como médico, hacemos cuatro años más que paga la provincia para la especialidad. O sea, diez años de formación, se reciben y se van, y no porque sean malas personas los médicos, claramente. A ver, a ver. Y, a ver, déjame, sacame del aire un chiquito que voy a cambiar. Sí, porque le voy planteando, agregando esto que dice Paredes Urquiza. Ahí está, ahora sí. Sebastián Parisi, tal cual lo marca, es una persona que ha trabajado durante muchísimo tiempo en el sistema de salud de La Rioja, con lo cual lo conoce, ha sido director de Elbera Barros. ¿Le tocó la pandemia, Nico? Sí. Estuvo durante la pandemia, claro. Pero no se podría hacer allí, Nicolás, doctor, el tema de si la provincia paga cuatro años, que haya una contraprestación, buscar la forma de que no se vayan, porque estaba mirando en el caso de Salta, que yo lo sigo en el tema del tribuno de Salta, ahora lo que se está produciendo, que la mayoría de los directores de los hospitales zonales de Salta se han recibido en La Rioja. Y buena parte de los médicos que hay en el país se han recibido en La Rioja, seguramente. Y no, ni se podría buscar, no sé si se puede, yo hablo de la inocencia mía, de no entender, habría que ver que no afecte la libertad, ¿no? Sí, obviamente. La libertad de todo. Estoy más de acuerdo con el punto, Eduardo, de lo que plantea Paredes Urquiza, de seducirlos, ¿no? De seducirlos en la insestima con un sistema laboral que sea atractivo para quedarse aquí en la provincia de La Rioja, porque si no, al fin y al cabo, vos los obligás y no van a trabajar de buena manera, tampoco, ¿no? Bueno, pero si no creerá, no vamos a crear tantas instituciones al cohete, con tantos ministerios, con tantas secretarías que son las que distraen el dinero y nos olvidamos de las cosas fundamentales, educación, salud y seguridad. A partir de ahí tenés solamente tres destinos y tenés un montón de oficinas que hay carteles por todos lados, en todas las esquinas de edificio que aparece edificio que tiene pintado en rojo y no sabemos quién está dentro, qué hacen. Esa plata es la que no tiene utilidad, no le estamos dando la utilidad que corresponde, estamos alejándonos de la gente, creemos que en vacaciones, ahora, en elecciones las volvemos a conquistar y creo que no es así. Por eso el trabajo de los candidatos no es fácil, porque en el acto te retrucan lo que ya es, pero ¿y por qué no nos dieron esto? Recién ahora vienen con la solución. ¿Cómo revertís eso, Alberto? La verdad es que hay un descrevimiento importante en la gente y que, por supuesto, con todas las razones del mundo. Entonces, se plantean los problemas, se plantean las urgencias, es difícil hacer política en tiempos de crisis, como los que atravesamos, crisis económica, social, institucional, política. Pero bueno, nosotros no nos queda más que llevar adelante la propuesta, el proyecto, la idea, que una de las que tenemos es la que te mencionaba. Hay otra propuesta en el tema de salud que es, también a nivel nacional, de que se crea una asignación, en vez de tener tantas asignaciones para fomentar la vagancia, crear una asignación por única vez en materia de salud para personas que tengan que viajar a más de 300 kilómetros de su lugar de residencia por un cuadro grave de salud. Darle una asignación por única vez. Mira, yo me ha tocado vivir experiencias personales de tener familiares internados en Córdoba. y yo le decía a mi familia, bueno, tuve una persona muy cercana, internada casi un año, y le decía, yo podría ser guía del Allende que es donde estaba internada, porque todos los días viene gente de La Rioja, del interior de la capital, y por supuesto nos poníamos a conversar y te preguntaban, ¿y dónde queda Emodiálisis? Allá puedes ir por tal lado, ¿y dónde? No sabes dónde se sacan los turnos para tal lado, y yo, obviamente, ya tenía un montón de tiempo ahí, pero claro, ¿viste? Pero es triste, porque además esa gente que se va, que se tiene que ir a Córdoba, por ejemplo, hay gente que se tiene que ir a Buenos Aires, por un tratamiento de salud, y si tiene, no sé, dos semanas, un mes, muchas veces tiene que vender lo que tiene, lo poco que tiene, para pagar el traslado. A veces tiene que alquilar allá, comer. Entonces, bueno, por eso también ese otro proyecto, que el Estado Nacional cree una asignación para este tipo de casos muy puntuales, por una sola vez, para aquellas personas que tengan que viajar a más de 300 kilómetros de su lugar de residencia por una enfermedad grave. Alberto, en todo este tiempo, mirá que vos venís, ahora tenés un norte político que se llama Schiaretti, con un sinnúmero de hechos positivos que resolvió en Córdoba, entre ellos, el de la salud, con el último, el último hospital que inauguró, para 3.000 camas infantiles, terapia, es decir, hay una, hay una enseñanza casi importante para poder trasladarla. ¿Por qué logró todo eso? No está bien, es una ciudad que tiene mucha libertad, tiene mucha plata, tiene, es muy grande, pero logró hacerlo. A ver, Córdoba tiene actividad económica propia, por supuesto, siempre la tuvo, pero también hay que tener presente esto, Jorge. Córdoba de hace 10, 12 años, gobierno del kirchnerismo, gobierno de Macri, que fue el punto rebelde, hace mucho tiempo lo viene siendo, y hace mucho tiempo que Nación, sea cual fuera el color político que esté en la presidencia, no le envía los fondos que Córdoba considera que le corresponde. Y a pesar de todo eso, Córdoba siguió adelante, propuso la realización de obras que concretó, y todos la vemos, no podés dejar de ver esa obra, y a su vez impulsó un proceso de desarrollo económico, social, específicamente en las áreas de salud, en las áreas comerciales, en las áreas de turismo, que le dan un impulso y una actividad económica realmente muy importante, que todos admiramos. Yo creo que son dos cosas, y esto lo conversamos alguna vez, me parece. Por un lado es capacidad de gestión, indudable, el tipo la tiene, claramente. Pero además es construcción política. Y en esto yo quiero poner el acento, porque es el modelo de construcción política que lo tiene el peronismo cordobés hace mucho tiempo, y que nosotros queremos que sea el modelo de construcción política para todo el país. Y ojalá que lo tuviera el auténtico peronismo que no es el que gobierna en el nivel nacional. Que es la capacidad de diálogo, de consenso y de unión, inclusive con otros sectores de la política, para gestionar un territorio determinado. Mirá, en esta elección de un mes atrás de la gobernación, Yar Llorá llevó como candidata a vicegobernadora a una dirigente, conspicua dirigente, de la Unión Cívica Radical. Sí. Que es ahora la vicegobernadora electa. En el caso de Pasarini, hace dos semanas atrás, candidato él a intendente, y el candidato a vice intendente, fue el presidente del PRO Córdoba Capital. Sí, que pasó. O sea, demostrando un modelo de integración entre las diferentes fuerzas políticas, un modelo de apertura hacia otros sectores y de atraerlos hacia la gestión del gobierno, dándose cuenta de que solo no se puede. De que si vos te aislás en un grupo de amigos, compañeros, militantes, como quieras llamarle, entre ellos solos, no hay forma de sacar adelante una gestión en un territorio como la provincia y menos en todo el país. Alberto, y sobre esto le pregunto, porque hubo un coqueteo entre Rodríguez Larreta y Schiaretti antes de las elecciones, que después, bueno, eso quedó dejado de lado a partir de que Schiaretti inscribe su candidatura. ¿Qué piensa de lo que fue esas conversaciones? Yo creo, Nico, que Schiaretti tiene la voluntad, como usted decía, y que la demuestra en su provincia, de dialogar y de construir con diferentes sectores, y que lo va a seguir haciendo, además. Entonces, si hubo una capacidad de coordinar acciones o de coincidir en algunos esquemas de pensamiento con algún sector como podría haber sido el de Larreta, bueno, seguramente se seguirá conversando y lo harán después. Hoy lo volvió a lavar Larreta, Nicolás, a Schiaretti. Sí, es que Larreta tiene ese estilo, constantemente estar evitando las confrontaciones y todo el tiempo hablando de las uniones. Es que es el camino, es el camino, Nicolás, mirá, yo, a ver, me gusta mucho a veces estudiar lo que pasa en otros países, cómo son las conformaciones políticas. Viste que hace dos, tres meses hubo elecciones en España, municipales, donde el gobierno nacional de España perdió estrepitosamente. Inmediatamente llama a elecciones el jefe del gobierno español. En las elecciones de hace dos semanas atrás no hubo un claro ganador, ellos tienen un sistema que para conformar el gobierno tienen que buscar aliarse con otros sectores de la política. Eso necesariamente tiene que, o sea, constitucionalmente tienen que hacerlo. Y estaba escuchando que hasta están pensando en volver a hablar y probablemente llegar a un acuerdo con los separatistas de Cataluña. O sea, hasta ese nivel como para poder lograr acuerdos, lograr consensos, lograr aunar voluntades y formar gobierno. Esto que es una imposición constitucional en otros países, acá no lo tenemos, nuestro sistema presidencialista que establece la constitución, te propende aquello del verticalismo, del que gobierna es el que manda, los demás acompañan. Los demás no acompañan nada, en realidad esta es la verdad. Pero bueno, eso también te propende a que el que gana crea que las tiene todas, que es el dueño del territorio, sea país, provincia, municipio, lo que sea, y que con su grupo cerrado de gente puede llevar adelante una gestión. Y no es así. Hoy en día, si no tenés dirigentes políticos que busquen el diálogo, que busquen el consenso y que hagan efectivo la participación, la integración, nadie va a poder solo sacar adelante este país. Nadie. Bueno, a eso justo tiró un centro. Porque uno escucha, uno lo escucha al sector del kinerismo, demás y demás, como si ellos fueran los salvadores. Y usted acaba de decir algo clave. Sin ser muy contador, sin ser muy estudioso de la materia, uno ve que el país está destruido. Totalmente. Y va a ser entre todos. Y va a haber que tomar medidas, seguramente, que van a golpear a un sector, van a perjudicar a otro, y en este juego de lo que le pasa a la Argentina, bueno, van a pasar cosas. Por eso creo que ha dado en el, debe ser una de las, junto a otras personas, que habla claro. O sea, hay que, es como si lo bajáramos en su hogar. Tiene problemas, y bueno, va a haber que tomar decisiones, que se va a cortar internet, y no vamos a tener internet por un tiempo hasta que podamos pagar, etcétera, etcétera. Creo que eso es clave y va a ser entre todos. Más allá que se designe a quien se designe de presidente. Si no hay una, a ver, gane quien gane, el que sea. Si esa persona que gane no se siente inmediatamente a dialogar y a consensuar tres, cuatro puntos básicos sobre los cuales dictar las leyes que correspondan y llevar adelante la gestión de gobierno, no va a haber presidente que dure, no va a haber presidente que dome el problema de la inflación, no va a haber presidente que venza el problema grave del déficit primario, no va a haber presidente que pueda poner en marcha el aparato productivo de la nación, no va a haber presidente que termine con el tema de el Estado dador de trabajo en negro, porque esos son los planes, ¿no? El Estado se ha convertido en el principal dador de trabajo en negro de este país, una verdadera locura. Entonces yo creo que ese es el modelo que tenemos que seguir y, a ver, los dirigentes que propongan llegar a un país de consensos y de acuerdos, ese es el presidente que yo quiero. A ver, por eso yo vengo planteando hace mucho tiempo, hemos conversado muchas veces con ustedes, de que vengo planteando de que en el peronismo es necesario hacer un debate profundo, interno, que cambie las bases de actuación que viene teniendo el kirchnerismo de hace tiempo, porque el kirchnerismo no es peronismo. Entonces, si nos aislamos, si nos llevamos a un extremo, encima a un extremo de izquierda, el peronismo nunca fue de izquierda, nunca fue un partido de izquierda, jamás, eso es indiscutible desde mi punto de vista. Pero si lo llevamos a un extremo, planteás, y ojo que, descuentos por el cambio, Burjic está en la misma posición, ¿no? No quiero a nadie más, nosotros somos puros, los demás no sirven, y mi ley, ni hablar, ni hablar, todos los demás son una desgracia. Entonces, con esos candidatos, digamos, ¿cómo vamos a construir consenso? ¿Cómo no vamos a sentar a dialogar? ¿Cómo vamos a ponernos de acuerdo en los tres o cuatro puntos básicos que hace falta para gobernar este país? Yo no veo, por eso me gusta un tipo como Schiaretti, que me parece que además de su capacidad de gestión ya demostrada, no vamos a hablar de eso, es lo que hablábamos allá de esto. Construcción política. ¿Cómo lo ve a Quintela? ¿Qué piensa de Quintela en el rol que está teniendo a nivel nacional? Mira, yo lo he visto con esa voluntad de volver a unir al peronismo, con esa voluntad de lograr sentar a conversar a diferentes dirigentes de nivel nacional, que bueno, no ha tenido mucho éxito hasta ahora, a pesar de la buena voluntad que ha exhibido. Pero si Quintela, por el lado del peronismo, junto con un par de gobernadores más, que yo veo que tiene esa predisposición. Y algunos dirigentes, algunos dirigentes emergentes, como puede ser el caso del mismo Yar Llora, finalmente logran sentarse, buscar los acuerdos. Creo que va, esa necesaria renovación del peronismo se va a lograr. Y esto se va a acelerar, sobre todo, Nico, si el kirchnerismo pierde la elección nacional, que espero que así sea dicho de paso. Entonces, yo entiendo de que, yo soy justicialista... Que pierda el kirchnerismo es que pierda Massa, ¿no? Es obvio. Claramente. Massa es Kirchner. Pero ellos dicen que puede venir a catástrofe y demás, o sea, si ganas... Más que la que tenemos ahora. Bueno, lo que dicen es... Más que el 42% de pobreza, más que... Más de la mitad de los chicos de Argentina son pobres. Más que un dólar a 600, que ya mañana va a superar los 600. La otra vez leía... Están proyectando la inflación al 200%. O sea, peor que eso... Yo no... La verdad es que no sé. O sea, a ver, la capacidad de relato indica que el Estado te protege, que el Estado te cuida. ¿En qué te cuida? Hablábamos de salud. ¿Qué te va a cuidar en salud? Anda a decirle a una persona que en Villa Castelli se cae la moto y se quiebra un brazo. ¿Qué Estado te cuida? Anda a decirle a un chico que está en la escuela... El pibete de la escuela de cadete, que por culpa de la movida de toda la gente que se enteró de esto, recién les sumió a llevarlo a Córdoba. A ver, yo creo que estamos en una situación verdaderamente mala en este país, que tampoco es tan catastrófica, como por ahí lo quieren sindicar algunos, pero no podemos seguir así. Yo entiendo que hay otro país posible y quiero trabajar humildemente poniendo un granito de arena de acá de la rioja para poder lograrlo. ¿Hacemos pausa, les parece? Dale. Hacemos pausa y ya seguimos en este el informe especial, en este caso con invitados los candidatos, hoy Alberto Párez de Surquiza. Ya volvemos. Hoy, después de 20 años, podemos asegurar que la verdad siempre triunfa. Digan lo que digan. Multiplataforma Fénix. El gigante de la noticia en La Rioja. Está más vivo que nunca. Más vivo que nunca. Consultorio de Podología Clínica. Jackie Guerrero. Siempre acompañando tus pasos. Cuidamos la salud de tus pies. Especialistas en pie diabético. Atendemos todas las edades. Lunes, martes, jueves y viernes. Trabajamos con turnos programados. Miércoles, por orden de llegada. La excelencia profesional marca la diferencia. Animate a consultar. Estamos en la avenida Carlos Saúl Menem y Uniken, frente a la rotonda del Centro Administrativo Provincial. Teléfono tres ocho cero cuatro setenta cincuenta treinta. Ball Fitness, un gimnasio pensado para vos. Contamos con atención personalizada para guiarte a tus objetivos. Estamos ubicados en Plaza Trento, donde está la YPF Nueva, en la zona sur de la ciudad. Horarios de lunes a viernes de siete a trece y de quince a veintitrés horas. Sábados de nueve a trece horas. Te esperamos para sumarte a nuestra.